Muy buenas amigos y amigas, vamos con la lectura para Piscis para el 9 de junio. Comenzamos por la salud. Bueno, fortaleza, energía a tope. También va a estar especialmente brillante hoy el ingenio, la lucidez mental, ¿vale? O sea que en principio la salud fenomenal para este día. En cuanto a lo laboral, lo económico, el dinero, también se acentúa el tema de la lucidez, de saber en todo momento por dónde tirar las decisiones. Van a estar muy, muy bendecidas en esta jornada también en el aspecto económico, ¿vale? Con esa calidad de mente que vas a tener hoy y con esa energía, vamos, vas a llevar el día fenomenal en tu desempeñar económico, en el dinero, en el día de hoy. O sea que fantástico. Por último, para el amor, un día tranquilo, sin grandes sobresaltos, sin grandes ni broncas, ni felicidad extrema. Un día de tranquilidad, de paz, que no es poco.